¿Qué es mi abuela Alma? Gracias a mi abuela Alma, que tiene una alberca, entonces me enseñaron desde chiquito. Y desde que aprendí, me gustaba salirme y aventarme. Si íbamos de vacaciones, si había alberca, buscaba siempre de dónde aventarme, a la alberca. Si no había, le decía a mi papá, a mi abuelo, a mi tío que me pusieran en sus hombros y que me aventaran. Y fue el hermano de mi mamá, mi tío Erick, el que me consiguió la prueba. El que les dijo a mis papás que esto ya no es normal. Creo que hay que meterlo a clavados. Y él me consiguió la prueba en el Senar. Justo él estaba con los Paralímpicos de natación. Me la consiguió y desde el día uno me encantó. De hecho, una de las pruebas que hacen es la de valentía y por lo que me cuentan, pues la pasé. Aventarte de un metro. O sea, yo no me acuerdo mucho, pero lo que cuentan es que me subí y que les pregunté, ¿y cómo me aviento? Y ellos, no, normal, un parado. Y yo, no, díganme, ¿cómo? Y ellos, no, lo que quieras. Y ya, hice un mortal. Y de repente me dijeron, a ver, ahora de tres metros. Y ya, pues me subí yo emocionado y que les volví a decir, ¿y cómo me aviento? No, un parado. No, díganme, ¿cómo? Y ellos, no, como quieras y que me aventé a otro mortal. Y que, o sea, como para ver si era valiente, me dijeron, a ver, ahora de cinco metros. No, a mí me brillaron los ojos, ya iba corriendo. Y ya me agarraron y me dijeron, no, ya, así está bien. Entonces, desde ahí. Creo que, o sea, cuando empecé ya a, o me tracé un sueño, un objetivo, fue justo cuando estaba en las Olimpiadas de Londres. Yo tenía ocho años. Y me acuerdo ver la competencia de Germán, de Iván García, que quedaron en segundo lugar. Ve la competencia de Paola Espinosa, de Estal Orozco, igual que quedaron en segundo lugar. Y veía que los chinos estaban en primero. Luego igual vi la competencia de Laura, que quedó en tercero. Y ver otra vez a los chinos en primer lugar. Y desde ahí, mi sueño empezó de, quiero ser el primero mexicano en ganarle a los chinos en Juntos Olímpicos. Y creo que, o sea, ahí empezó ese sueño. Pero creo que cuando dejó de, ya dejes de ser un hobby a, ahora sí de ser como un atleta de rendimiento, fue cuando me fue a vivir a Guadalajara. Yo solito. Creo que, pues que me gustaba mucho. O sea, que de verdad es mi pasión hasta la fecha. Obviamente lo hago porque me gusta y porque me apasiona. Creo que desde siempre, siempre estuvo esa pasión y ese amor a este deporte. Bueno, yo me fui a Guadalajara por mi entrenador que tenía en ese momento, Dair Mata. Este, con él estuve, ahora sí que se puede decir que mi infantil y parte de, de juvenil. Y creo que él fue el que me inculcó como varias cosas en el ámbito deportivo. Este, a él, después le llegó una oferta de irse a Canadá. La idea era irme con él. Y ahora sí que por, igual el destino, las cosas no se dieron. Me quedé aquí, este, en, en México. Me regresé de Guadalajara. Allá, este, aquí a Ciudad de México con mis papás. Y llegué con Machín. Llegué con Machín y creo que igual, este, a la par llegaron. O sea, ya conforme iba haciendo ofertas de, este, de irme a estudiar a Estados Unidos. Pero creo que para mi sueño y para lo que tengo en mente es, es estar entrenando con ella. O sea, creo que no hay, no hay forma de, de conseguir lo que quiero. Si no es, ahora sí que con su trabajo y con su exigencia y, ahora sí que, que de su mano. Para empezar, que es China. Tiene toda la técnica china, fue clavadista. Entonces, ahora sí que todo, ahora sí. Sí, toda la técnica de los chinos, pues, ella la conoce y la sabe mejor que nadie. Y creo que eso es lo que, lo que hace la diferencia. Y también que es muy exigente y creo que se fija en esos pequeños detalles que hacen la diferencia para las medallas y para las calificaciones. Se hacen la diferencia de un 8 a un 9, de un 9 a un 10. Creo que es lo que la hace tan especial. Yo llego justo cuando me regresé de Guadalajara. Llego gracias a, este, Iván Bautista fue el que le habló de mí, que iba a llegar a entrenar con ella. Y así fue como llegué, llegué a su equipo. Y, digo, obviamente no llegué al 100% con ella. Empecé con Chen, un igual entrenador chino que ya no está aquí, pero en su momento estaba aquí. Y, ya, pues, ella me aceptó en su equipo y conforme fui creciendo, pues, ya, ya, fue que ya empezó a estar más conmigo. Más que nada la técnica, este, desde estirar los dedos, hacer puntas todo el tiempo, no doblar los brazos, las piernas. O sea, todos los mínimos detalles para los 10 es lo que, lo que ella nota y lo que ella, más que nada, exige. Y, obviamente, pues, es cierto, todos los brazos tienen su, su técnica, o sea, sus movimientos. Y, y ahora sí que entrenar con ella es hacerlo, 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 hasta que, hasta que sale bien. Y así es, así es, o sea, tanto en el entrenamiento en seco como en el entrenamiento en el agua. Pues todo el, o sea, todo el tiempo está ahí puliendo detalles, detalles, detalles. La verdad es que tenemos una relación muy buena, eh, atleta, este, entrenador. Nos llevamos muy bien. O sea, digo, obviamente estamos entrenando, pero, pues, hay veces que la plática puede salir por otro lado, este, platicar de otras cosas. No, no todo el tiempo de entrenamiento. Igual, por lo general, regresando, este, de competencias, pues, todo el equipo, este, vamos a comer, este, con ella. Este, creo que es una relación muy buena entre, que tenemos. O sea, la verdad que sí hemos forjado una muy buena relación, tanto en lo deportivo como, como en lo personal. Yo creo que lo que más me dejó es el saber competir. Creo que él me enseñó esa parte de tener ese carácter, de ser competitivo, de entregarlo todo hasta el último clavado. Este, obviamente me enseñó clavados, este, pero sí, obviamente la técnica a lo mejor no era la mejor, pero me enseñó, este, pues, los clavados hacia adelante, hacia enfrente, hacia atrás, todo lo que es giros. Pero creo que lo que más me dejó es ese carácter competitivo y luchar siempre hasta el final. A ver, me siento muy bien, mucho mejor que, que para Tokio, obviamente. Creo que, este, tengo mucha más experiencia, eh, ya crecí, digo, tenía 17, ahora para París voy a llegar con 20. Sí, pero sí, es un, un cambio abismal, ya que en Tokio fue mi primera competencia internacional, o sea, ya compitiendo, por decirlo de alguna manera, en primera fuerza. Este, sí fue, fue un mundo de experiencias nuevas en ese momento y creo que ahorita esa experiencia en Tokio me va a servir bastante y toda la experiencia que he acumulado, tanto en, en, en los mundiales, en Panamericanos, en, en, en las Copas del Mundo, creo que todo, eh, me ha ayudado a crecer tanto deportivamente como, este, como mentalmente y creo que llego bien, llego, este, no sé si, si es mi mejor manera, o sea, mi mejor forma física, este, hablando de la edad, porque, porque, por lo general, el pico de rendimiento se llega como a los 25 años, pero creo que, para mis 20 voy a estar mejor que nunca. Creo que, me pasa que veo videos de, hasta del año pasado y, ya no me gusta como tiro, o sea, veo los nuevos y digo, no, estoy mucho mejor. Creo que, técnicamente, eh, me ha dejado bastante a como fui en Tokio, este, en Tokio fue un, este, por la pandemia fue totalmente diferente y también este ciclo, pues fue más corto por lo mismo. Entonces, creo que, este, en este ha sido un poco más corto, pero creo que he tenido el tiempo, este, pues para seguir entrenando, mejorando. Tuve una operación, después de, de Tokio, este, me recuperé y regresé con, siendo subcampeón mundial, entonces, no sé, creo que, creo que han sido ciclos muy diferentes, pero los dos los he tomado de la mejor forma. Yo creo que, actualmente no me gusta llamarlos sacrificios, este, ya que, pues es una decisión que yo estoy tomando por un sueño que tengo, por un objetivo que tengo, pero creo que, donde sí lo puedo llamar más como un sacrificio fue justo cuando dejé a mis papás, que me fui a vivir solo a Guadalajara a los ocho años. Creo que ese ha sido lo que más me ha marcado en, como en este camino, este, de mi carrera deportiva. Este, dejarlos irme solo, este, al principio lloraba, ya después me fui acostumbrando y, digo, al final creo que los llantos valieron la pena en ese momento. Pero sí, actualmente no me gusta llamarlo sacrificio, no está más como, es una decisión que yo tomo por un sueño que tengo. Y sí, obviamente, pues, el ir a fiestas, el desvelarse y todo eso, pues, uno prefiere, o bueno, yo prefiero dejarlo de lado y concentrar mis entrenamientos. Este, también vacaciones, por decirlo de alguna forma. Este, a veces mis papás quieren irse a vacaciones, pero, pues, yo tenía que estar entrenando. O sea, creo que ese tipo, esos pequeños sacrificios o decisiones que uno toma, pues, son el, son ya lo que te llega a la mente cuando logras el objetivo. Casi todo mi círculo social está en el deporte, entonces, ahora sí que yo, mi niñez no, o sea, algunos decían como que no, pues, le vas a quitar a su niñez, ya no va a jugar. Pues, yo todo el tiempo al final, era un niño, jugaba con mis compañeros. Obviamente, había momentos donde no podía jugar, pero al final yo lo disfruté, siempre disfruté, recuerdo muy bonito mi niñez. Y, por eso es que no, no lo veo como un sacrificio todo esto. No sé, creo que pasarían muchas cosas por mi mente en ese momento. Yo creo que al momento de que me coloquen la medalla que estoy seguro que así va a ser, van a pasar muchos, miles de emociones y sentimientos que yo creo que no voy a poder ni describir, ni ahorita te los podré describir, ni en ese momento podré describirlos, pero obviamente esa medalla sería para mi familia y toda la gente que ha estado ahí desde el día uno, que siempre confió, mi primer entrenador, Machín, obviamente, y todo, todo, toda la gente, amigos, este, mi pareja, o sea, creo que se la dedicaría a todos, pero más que nada a mi familia, que es la que apoyó el sueño desde el día uno, y pues dependiendo del color de la medalla, te puedo decir si ya se cumplió un sueño, este, o sea, el más grande que es ser campeón olímpico, pero también un sueño que tengo, obviamente, es ser medallista. Entonces, este, dependiendo del color de la medalla, te diría que iría por más. Ahora sí que, como lo dije cuando gané mi primera medalla mundial en Fukuoka, lo fácil es llegar y lo difícil mantenerse, creo que hasta ahorita me he mantenido, y si logro esa medalla que así va a ser, pues obviamente voy a seguir queriendo mantenerme ahí, hacer otro ciclo olímpico y seguir estando, pues, entre los mejores. En este momento, este, obviamente lo llegaron a ser tanto Germán Sánchez como Iván García, y conforme fui creciendo, pues, ya fui entrando más, este, en el mundo de los clavados, viendo más caballistas, más competidores. Este, uno que admiro mucho es David Budaya, que fue campeón olímpico en Londres, yo no vi esa competencia, bueno, estaba chiquito, pero ya estoy así la vi, y es igual un clavista que admiro tanto en lo deportivo como en lo personal, este, tuve el gusto de conocerlo, y no sé, y creo que en lo deportivo los chinos, o sea, son el modelo a seguir, o sea, son los que, si quiero ver la técnica, si quiero ver cómo mejorar, este, yo mis clavados, pues, tengo que verlos a ellos, y uno que me gusta bastante, que tuve el honor ya de compartir podio con él, es el campeón olímpico, CCG, y creo que es uno de los que más admiro. El que más, por la razón, es Joaquín Capilla. Joaquín Capilla, todo lo que hizo deportivamente, la verdad que, de admirar, y obviamente, pues, es igual un sueño llegar a, este, a, este, a estar a la par, en medallas, en todo, y por qué no superarlo también. No sé, yo creo que en 15 años me va a ver que cumplí todos mis sueños que tenía en el deporte, y disfrutando de todo lo que logré, este, yo creo que ya voy a poner mi taquería, quiero poner una taquería, ya cuando me retire, este, sobre ser entrenador, o seguir los pasos de, de Rommel, de Ana Garbera, la verdad que no, no sabría decirte, de chiquito quería ser entrenador, ahorita, este, no sé, ya lo dejaré, lo dejaré al destino, pero, pero yo creo que sí, voy a seguir, este, metido en el deporte, este, ayudando, y, y espero haber dejado, este, una huella, más que de medallas, sino de que luchan por sus sueños, que las nuevas generaciones, tanto, bueno, enclavados, pues, que, que digan, yo quiero ser como Osmar, y, o mejor que Osmar, y, no, y ser una inspiración también para, este, otros atletas de otros deportes, que igual, este, me vean y digan, este, no, pues, este, es, es mi inspiración, y, quiero llegar a, a ser como él, en, en, en su deporte, o también en los clavados, creo que, eso sería, lo que más, me llenaría, más que, haber dejado medallas, sino, dejar esa, esa inspiración en más atletas, y, que luchen siempre por sus sueños.